Soy lo que soy, no tengo que dar excusas, por eso... Mujeres en crisis permanente. Hoy, la sustituta. No te oculto a mi lugar. Hubo amor, fueron pareja, novios, esposos o concubinos. Se convirtieron en padres y creyeron que duraría para toda la vida. Pero todo había terminado. Pero, pasaste el duelo, te rearmaste y de pronto, tu ex se presenta cual almíbar con un ser al que instintivamente ubicarás entre los malos de la película de tu vida. La sustituta. ¿Quién viene, papá? Virginia Gallardo. La bellísima, encantadora, deliciosa compañera de Agostini, Daniel Agostini. ¡Ay, no te puedo creer! ¿Qué haces, Enrica? ¿Cómo te va? ¡Qué onda! ¿Qué hace esta chica acá? Empecemos explicando qué haces acá. Así, frente a una edad, pelos, glúteos y bustos con lo que en la mayoría de los casos perdés por paliza, se suma una nueva tensión. La relación de la sustituta con tus hijos. Gracias a Dios que no lo soy. Que les pesa tener que cuidar de Guma quizás algunos días, de esos en tipo, y obviamente que les pesa, si no la quieren. Pero lo llamativo es que el día de la madre haya estado, digamos, con el padre y teóricamente con la pareja del padre, pero no con la madre. Todos dijeron, ¡ay, no pasó el día de la madre con su hija! No, lo pasé laburando. Parece que las cosas se tienen que pagar también. Escribimos mucho por todas estas cosas. Con mi abogado es una demanda bastante grosa. Agárrense, porque se viene algo muy duro. Hasta acá todo mal. Pero, ¿hay alguna posibilidad de poder sacar algún rédito de esta mujerzuela? ¡Mami! ¡Mami! Ven, creo que ya es algo tarde y no la estás pasando bien. ¡Qué tierno! Yo me haré cargo, Isabel. Como quieras, Jackie. La sustituta nunca será tu mejor amiga. Pero, ¿hay que reprimir siempre sus instintos maternales con tus hijos? Ella es la sustituta, un adversario que puede transformarse en el aliado de usos múltiples. Que veo que te toque como sustituta a Julia Rohn, es tremendo, que competencia. No igual no te va a venir bien ninguna, si es divina porque es divina, si es una boba con cara de insulsa, igual te volvés loca porque decís que le vio a esta y encima nada, no te... Y si estás fuerte como un camión decís, la querés matar, la vas a querer matar siempre. ¿Cómo se hace entonces? No, y con esto que estamos viendo acá con los chicos, por favor, una foto en la heladera de los chicos que dice, yo no tuve nada que ver, por favor, por favor, ahí sí. Los chicos no tienen la culpa de esa situación. Nada que ver. Y mejor que estén cómodos con la mujer que está con el padre porque si no... Por lo menos que no se vean torturados, ¿no? Ahora, ¿cómo superar ese trance? Superás vos vas así trimestre por trimestre, hay tres trimestres que lo tenés que pasar. ¿Nueve meses te lleva a subir la situación? Nueve meses es un embarazo y la parís, sac, sale yectada a la sustituta. ¿Los tres primeros meses qué? Primer trimestre, primer trimestre vale todo, tenés una furia, necesitas un receptáculo para tu ira porque tenés un veneno adentro. ¿Dónde canalizás? ¿Dónde canalizás? En la sustituta. Ahí vas y le das a la sustituta, entonces... Ahí como sus alzaran, le das, le das. Todo, le das, le das, vale para rejeñar. El tipo, vienen tus hijos, imagínate, ahí nos vamos con papá y con Mili al zoológico. Sí, conmigo. Y vos decís, ¿sabés qué? Que salga un mono, por Dios, virgen, le rezas a la virgen, por Dios, que salga de la jaula. Te juro, el que le come una oreja, se lo pida, te lo juro. La querés ver, que le agarre un virus, que la engorde, querés verla mal. Vos querés su mal, te juro. Y todo, ¿sabés qué? Que te sienta mal. Que le corten el pelo como un caniche, o sea, querés que algo le salga mal. Sí, totalmente. Pero bueno, ese primer trimestre es que tenés que pasarlo, lo pelés, vas al segundo, volver a vos. Tenés que volver al eje y ¿sabés qué? Esto lo hicieron, te lo juro que lo hicieron. Está comprobado. Comprobado, no, no, focus group. Entonces vas, inventario, inventario de todo lo que te dejó, todo lo que te dejó. Ah, el jarroncito que te encantaba de tu abuela. Mirá qué divino. Ah, ese saquito que me regaló. Lo que él se olvidó en la casa matrimonial, digamos. Todo lo que se dejó, lo que te regaló, ese saco divino que pagó un huevo, que te regaló para el primer aniversario. Que a vos nunca te gustó demasiado, capaz. Botines de fútbol que se olvidaron los amigos. Ah. Saco de tu ex-suegro. Agarrás también Feria Americana. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No te tenés que devolver! ¡No, no! ¡Clincaja! ¡Clincaja! Te tirás encima todo, mesoterapia, te hacés todo. Eso es volver a vos, te ves espléndia, te tirás todo encima, estás... Sí, sí, es volver a ellas totalmente. Ahí ya estás pasando tercer trimestre. Tercer trimestre es el tiempo de un clavo sacó otro clavo. Sí. Empezás a enfocar, a buscar a alguien que te traiga de vuelta la sonrisa, la cara, un buen mozón, como este que estaba ahí con Susana, pero que le guste a las mujeres. Pero que le guste hacer cosas. Que le guste a las mujeres. Y también empezás a usarla a la sustituta a tu favor. Ay, ¿cómo la usás? Esto le gustó a Humberto. Entonces vos sabés qué, ah, sabés que te llevaste este paquetito. Bueno, mirá, ahora se van con vos desde el sábado a la mañana, se los mandás mugrientos, cagados. ¿Y si los chicos se encariñan con la sustituta? Ay, se encariñan con la... No, cagaste vos de a poco, de ahí, bueno, sí, sabés que no puedes. Entonces, sabés que se te encariñó con la sustituta. Entonces, ¿sabés qué? Sabés que la sustituta vos tenés una tarea. Mirá, que te hace todo la... Tenés que aprender la A, la B, la C, la D. Claro. Suma, resta, fracciones. Vos le mandás toda la tarea a la sustituta, va a ser como se va encariñando. Es como el cuento del hombre de la bolsa. Andate con la sustituta. Andate con la sustituta. O sea que, claro, son como todas las cosas feas. Todo, y que el domingo ella te lo entregue con la vianda hecha para el colegio del otro día, bañadito, prolijito, todo. Pero, ¿sabés qué? Acordate de algo. Ellos no cambian. O sea, vos pensás, ay, con ella va a dejar de ser barrete. ¡No! ¡Sigue siendo barrete! Ese es el consuelo, digamos. Ese es el consuelo. Pero con ella, ¿sabés qué? ¿Va a ser romántico? No. Con ella no es romántico tampoco. O ella se lo aguanta o ella no se dio cuenta, querida. Con ella sí, con ella sí. Siguen igual, ¿no? No, no, ya ves. Encantá de la vida, mirá. Encantá de la vida. Seguimos, pero es más pobres. Por favor, si querés opinar sobre esto, querés sugerir algún tema para que trate María, o querés darle una opinión a María de lo que sea, llámanos. Escribí al www.nosotrasencrisis.com, que allí la vas a encontrar. Muchas gracias, Mérida, por siempre. Gracias.